¡Hola a todos! Aquí Mawangel comentando este nuevo gameplay que como veis hoy os traigo una MOAB y consejos para sacarse una MOAB. Pues bien, empezamos. Aquí como veis llevo la clase que habéis visto con carroñero pro, lineadura pro y puntería estable pro. De primera ventaja de especialista que es primordial usar especialista para cuando vas a sacarte una MOAB. Si vas a por la MOAB ponte especialista porque esta es la manera más sencilla. Fácil y sencillo para toda la familia. Bueno, sí, para sacarte una MOAB llevo de primera ventaja prestidigitación, la segunda que desbloqueo desefundado rápido y la tercera y última ya asesino. Y como veis la consigo y me matan. Aquí un Franco con la térmica que es un crack el tío este. Es una máquina. Y bueno, como veis esa no era la racha de la MOAB. Empiezo aquí que me matan una vez. Pero ahí me da igual. Yo por mucho que me maten yo siempre voy a intentar sacarme la MOAB a no ser que la partida ya le quede en 20 puntos de dominio. Que entonces ya sí que no te da tiempo, ya lo digo. Pero bueno, yo os recomiendo la clase que llevo. Que no he dicho el arma. Mirad al tío este que estaba aquí hace constante. Llevo la MP7 con silenciador y creo que llevo, no sé si es temblor. Sí, es temblor. Pero yo os recomiendo que llevéis la MP7 con cargadores, o sea, con accesorios y llevéis silenciador y cargadores grandes. Porque, no sé si lo sabréis, pero cuando conseguís todas las ventajas, o sea, cuando sois en racha de 8 de especialista, tenéis todas las competencias del arma. O sea que tendréis temblor, alcance y todo lo que tiene el arma de competencia lo tendréis cuando tengáis especialista. Que eso es una curiosidad que no sé si sabíais. Por lo menos yo me enteré hace relativamente poco. Y bueno, sigo con la clase. Para sacarte la MOAB lo mejor es llevar una MP7 o la ACR. Esto ya es a gusto del consumidor. Porque no puedes, o sea, yo en mi opinión, las armas que más me gustan son la ACR y la MP7. Tú, si por ejemplo te gusta la G36, pues bueno, búscate una buena clase para la G36 e intenta hacer lo que hago yo normalmente cuando me saco una MOAB. Que lo que hago yo es tener tomadas dos banderas para saber dónde va a estar el enemigo y dónde reaparece. Aunque aquí un Giri toma A y entonces yo lo que hago es esperar un poco, aunque no lo parezca ahora mismo. Estoy esperando a que tomen algo porque cuando nosotros tenemos todo me siento muy inseguro. Es algo que, bueno, es normal. Porque cuando tienes todo tomado no sabes dónde te va a aparecer el enemigo. Y es un poco difícil. A no ser que tengas UAV como tenía yo aquí que estaba todo el rato tirándolo Donkey Kong. Que mi colega ya lo conocéis de otros vídeos que ha salido conmigo y tal. Y de Rake, bueno, Rake, que también lo conocéis de Minecraft y demás. Y bueno, pues eso, que estaba aquí Kike tirándome todo el rato UAV. O sea, esto es algo que se agradece muchísimo. Aquí Rake es súper gracioso quitándome a los enemigos. Pero bueno, yo voy a seguir un poco hablando que se me ha olvidado ya hablar del arma. Sí, como aquí llevo MP7 silenciada con temblor. Aunque como ya he dicho, llevar accesorios, silenciador y cargador grande es mejor. Yo recomiendo que lleveis eso. Luego llevar unas Emtex de letal. Mirad aquí el guarrazo este. Por favor, ¿qué? Yo no sé cómo no lo veo con el UAV, pero me fastidia la racha entera. Y bueno, creo que esta ya sí que es la definitiva. Y bueno, pues eso, que no me dejan hablar, macho. Están aquí los camperos estos que no me dejan. Y pues eso, que llevar carroñero pro de primera es esencial para tener más cargadores. Luego está llevar la línea dura pro para que las asistencias te cuenten cómo baja. Y de esta forma con la línea dura conseguirás todas las ventajas de especialista más rápidamente. O sea, ya sabéis, carroñero, línea dura y luego por último puntería estable pro. Os lo recomiendo si vais a usar un subfusil. Que para mí el mejor subfusil, ya lo he dicho, es la MP7. Es el arma que más me gusta. Así que puntería estable pro es bastante bueno para, de vez en cuando, apuntar desde la cadera para ahorrarte tiempo. Porque si apuntas, o sea, si te cargas a los tíos desde la cadera, esto hace que ganar tiempo. O sea, que les puedas dar tú antes y de esta forma tienes ventaja. Y luego la puntería estable pro, la ventaja en pro lo que hace es que apuntes más rápido después de esprintar. Esto es muy bueno porque cuando vas esprintando yo normalmente voy moviéndome por todo el mapa. Porque como ya sabéis, a mí no me gusta quedarme rateando en una esquina. A mí lo que me gusta es dar cho. Y pues eso, yo por eso me estoy moviendo todo el rato y la puntería estable pro me viene de perlas. Porque de esta manera apunto antes, después de esprintar y bueno, tengo más ventajas sobre el enemigo. Que como ya digo, cuantas más ventajas tengas sobre el enemigo mejor. Porque una cosa os digo, cuando estéis jugando a Call of Duty, no para sacarte una moda ni nada. Esto es simplemente un consejo que os doy. Cuando veáis a algún enemigo, disparar antes de apuntar. O sea, esto es muy bueno porque, por ejemplo, te lo encuentras ahora mismo cara a cara. El tío empieza a dispararte. Si tú le disparas antes de apuntar, o sea, antes de darle al L1, darle al R1. De esta manera, alguna bala, si tienes suerte, le podrás dar. Y si le das alguna bala, pues eso que te llevas ya tiene daño en el cuerpo, como diría yo. Bueno, sí, espero que me entendáis. Espero que me estéis explicando bien, no sé si me entendéis. Que empezar a dispararle primero antes de apuntar, en vez de apuntar y después de disparar. Os recomiendo porque, bueno, eso es algo que, bueno, tendréis mucha ventaja sobre el enemigo. Y, bueno, pues eso, yo para sacarte una mob lo que recomiendo es que os mováis durante toda la partida por todo el mapa. Que tengáis tomadas dos banderas, porque de este modo ya he dicho al principio que sabes más o menos por dónde te va a aparecer el enemigo. A no ser que tu equipo se meta el respawn. Y mirad aquí, me fío del Cazador Pro. Si no llego a tener Cazador Pro en ese momento con la Claymore, el Claymore ese me fornica. Pero, bueno, tuve suerte que lo tenía. Y aquí manqueada total con el tieste que me pongo nervioso. Aquí ya tenía una racha larga, me estaba quedando sin munición y demás. Y, bueno, pues eso, consejos que os doy yo para sacaros las mob. Ya os he dicho las ventajas que llevo yo, el arma que llevo yo. Y, ah, sí, bueno, una cosa. Si lleváis a CR en vez de MP7, os recomiendo que llevéis tirador pro nada más empezar en vez de puntería estable pro. Aunque también está bien la puntería estable pro para un fusil de asalto porque si te encuentras con un subfusil de cara, tiene ventaja el subfusil porque apunta antes. Así que la puntería estable, si llevas una CR, también viene bien. Pero yo normalmente con la CR llevo tirador de primera. Que siempre me viene bien. Y, bueno, pues eso, yo lo que hago básicamente para sacarme las mobs es tener, ya lo he dicho, sé que me repito, pero es que lo más básico, lo esencial es tener las dos banderas tomadas. De este modo sabes dónde van a reaparecer y moverte por las esquinas del mapa. O sea, nunca te metas por el centro. Ya que por el centro te pueden venir de todos lados, te pueden dar por todos lados y aquí no somos game, ¿no? No nos gusta que nos den por todos lados. A nosotros lo que nos gusta es dar. Recibirnos, a nosotros nos gusta dar. Por eso yo aquí, ahora mismo, me la estoy jugando mucho porque estoy aquí en medio. Me pueden dar desde muchos sitios. Por eso os recomiendo que vayáis, por ejemplo, ahora mismo yo aquí. Espero a ver si veo a alguien porque estoy en su respawn y, mira, hago pacientemente, lo espero y bien. Y, bueno, yo aquí ya sé que estaba cerca la moab. Yo digo, venga, vamos, están por aquí los enemigos. Siempre les bordeo, intento bordearles y pillarles por la espalda. Y, atención, que aquí ya está la moab. Que, bueno, cuando tengáis la moab, tirarla ya rápido porque cuando tiran la moab, se ponen los puntos dobles para todo el mundo. Que esto no sé si lo sabéis, pero hay puntos dobles en la sala. O sea, tanto para tu equipo como para el equipo enemigo. Que eso es una curiosidad que no sé si sabíais. En fin, yo os la digo y si la sabíais, pues, bueno, ya, yo os lo recuerdo. Y, bueno, ya, como sabéis, cuando te sacas la moab, ahora vas a intentar sacarte una racha más alta. Pero, al final, te acabas matando. Es algo normal, natural. No sé si es por el colorcillo ese anaranjado o rojo que se queda la pantalla. Porque nos descuadra un poco. No estamos acostumbrados a jugar con eso. Pero, por lo menos yo, que no esté acostumbrado a jugar con eso así todo el rato de ese color, me descuadra un poco y, no sé, pero siempre me acabas matando al final. No consigo hacerme una racha así muy larga. Pero, bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí ya empieza a venir un montonazo de gente. Atención, la forma que me mata. Mira, dejo así la última batalla. Me deja rojo el de este, el de la mano del manco. Y el tío este, atención, eh, que es un pro, es un pro. Mira, ¡pum! Quickscote. ¿Vosotros creéis que eso es normal? En fin, es lo que al final te acabas matando. Esto ya se acaba aquí. Espero que os haya gustado mi consejo, o mis consejos, mejor dicho, para la MOA. No sé si haré más consejos o ya haré un vídeo tutorial sobre cómo sacarte la MOA. Y, bueno, pues nada, si te ha gustado este tutorial o esta guía, como quieras llamarlo, ya sabes, like y favoritos, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!